María del Carmen, mi ángel Sinay Dalí, cantando bonito Siento que hay algo raro en tu mirada Muero de pena y no dices nada Es evidente que algo en ti ha cambiado Dime qué te pasa Quiero abrazarte más no te interesa Hasta besarme a ti te da pereza Quiero que sepas lo que está pasando por las madrugadas Que lloro, lloro Porque noto tu indiferencia, lloro Y duele, duele Estar contigo y sentirme sola Será que ya terminó Aquella historia de amor que nos unía a los dos O fue que en algo falle Y ni siquiera noté Que te rompí el corazón Dime si hay algo que hacer O si tengo que acceder Porque ya no hay solución Pero no me ignores más Porque ya no aguanto más Tanto dolor Y porque son Vidas de mi vida Misana E Isabela Soy Nidalee ¿Dónde se fue el amor que era tan fuerte? Aquel que me juraste eternamente ¿A dónde fue aquel cariño que tanto una vez presumimos? Que lloro, lloro Porque noto tu indiferencia, lloro Y duele, duele Estar contigo y sentirme sola Será que ya terminó Aquella historia de amor que nos unía a los dos O fue que en algo falle Y ni siquiera noté Que te rompí el corazón Dime si hay algo que hacer O si tengo que acceder Porque ya no hay solución Pero no me ignores más Porque ya no aguanto más Tanto dolor Será que ya terminó Aquella historia de amor que nos unía a los dos O fue que en algo falle Y ni siquiera noté Que te rompí el corazón Dime si hay algo que hacer O si tengo que acceder Porque ya no hay solución Pero no me ignores más Porque ya no aguanto más Tanto dolor Y esto es para ti Que te rompí el corazón Y esto es para ti 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 Y esto es para ti